Con ese sandungueo Con ese sandungueo Que yo te veo Con esa sandungueo Con tu ganeo Me tienes loco Mami me mareo Con ese sandungueo Que yo te veo Con esa sandungueo Con tu ganeo Me tienes loco Mami me mareo Dale mambo Miguel La Fórmula Y Rony Marte Oye mi hermano Es la entrada De un palacio Mira, mira Tú me tienes con la lengua afuera Vamos a pegarlo y tomar nuestra gozadera Mami no sea majadera Serás tremenda candelera Anda, anda Te da la gana Dicen que eres lo mejor de la gana Rico Ese pegadito Mueve, mueve, mueve Mueve un poquito Con ese sandungueo Que yo te veo Con esa sandungueo Con tu ganeo Me tienes loco Mami me mareo Con ese sandungueo Que yo te veo Con esa sandungueo Con tu ganeo Me tienes loco Me tienes loco Mami me mareo Oye mami me encanta tu remeneo Siempre para el corazón y hasta me mareo Y si te pones calentito Mira lo que rico Eso se sube, se sube, se sube Y yo como galari En las nubes Pa' todo lindo Pa' todo feo Hay que morirse Con tu ganeo Con ese sandungueo Pero que rico lo veo Con ese sandungueo Con esa niña yo me mareo Con ese sandungueo Que yo lo que tú tienes Y de qué te quejas Con ese sandungueo Que yo de niño vuelo Eres la candela La candela que quema Y como quema Y como quema Hey, 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 hey Hey, hey No la pa' no me socoques Que tú se va a poner feo Ay, deja ya Deja ese mareo ¿Cómo dices? Ay, deja ya Deja ese mareo Que yo me voy a comer Todo lo que veo Me pide lo que no lo creo Ay, deja ya Vamos Deja ese mareo Que yo me voy a comer Todo lo que veo Ay, si tú me pides un mambo Yo te lo compongo Que yo me voy a comer Todo lo que veo Ok Con ese sandungueo Así nunca Dale, guapa Con ese sandungueo Con ese sandungueo Con ese sandungueo Con ese sandungueo En el sandungueo No es para caliente Pa' que gane el microtueo Estamos consumidos Entre los dos Pero rapidito Que mi tipa se acabó Con ese sandungueo Como que yo me voy a comer No es para caliente No es para caliente Con ese sandungueo Unde su sandungueo Con ese sandungueo Con ese sandungueo Con ese sandungueo Con ese sandungueo Gracias.